Grabando en... Para efectuar archivo, nombre y cargo, por favor. Juan Carlos Aldarriaga, alcalde de Soacha. Bueno, alcalde, ¿qué opinión merece el hecho que sucedió el jueves pasado en el barrio Bellavista con tres jóvenes? Bueno, es un hecho reprochable, muy duro que nuestros jóvenes estén cayendo y se estén perdiendo en nuestra ciudad a manos del microtráfico y de estas bandas delincuenciales. Bueno, ¿qué se sabe del microtráfico? ¿Cómo es el microtráfico en Soacha? Bueno, estos grupos delincuenciales aprovechan de nuestros jóvenes por las faltas de oportunidades, por la falta de educación y por la necesidad que tienen estos jóvenes para involucrarlos en este microtráfico, en esta venta de droga, que es lo que ha conllevado a que en nuestra ciudad todos los días estemos deteniendo, estemos capturando jóvenes que se dedican a esa venta y a ese tráfico de drogas y estupefacientes en nuestra ciudad y que cuando uno desmantela una zona, en esa zona inmediatamente lleguen otro grupo a apropiarse de ese terreno y es muy difícil si no hacemos una gran inversión social. Alcalde, esta madrugada hubo operativos, cuéntanos sobre los operativos. Bueno, los operativos no son tampoco como consecuencia de la muerte de estos tres jóvenes y el asesinato de estos tres jóvenes el jueves pasado. La semana pasada hicimos un operativo donde capturamos 21 personas y desmontamos tres bandas delincuenciales que nos tenían muy azotados. Esta madrugada, en la Comuna 4, hicimos unos operativos donde capturamos 10 personas, retuvimos dos, decomisamos dos armas de fuego que presuntamente pudieran tener algo que ver con el homicidio de estos tres jóvenes. Bueno, alcalde, finalmente, el llamado al Ministerio de Educación y a su ministra para que fije su atención en Soacha y tengan igualdad. Sí, yo creo que Soacha ya se cansó de los comentarios de tenemos que pararle bolas a Soacha, tenemos que ir a Soacha, porque hay que Soacha, Soacha es importante para la nación, pero en los hechos reales y concretos no hemos visto absolutamente nada. Así se lo dije a la vicepresidenta de la República la semana pasada que vine. Le dije que yo no quería que nos regalaran nada de nuestra ciudad, sino que nos trataran con igualdad y con dignidad, sobre todo a nuestros niños, niños y adolescentes. No es posible que de 100.000 niños que tenemos escolarizados en el sector oficial, solo 30.000 les manden el PAE y eso con la ayuda del escaso presupuesto que tiene el municipio. Y un PAE de 2.700 pesos no es de más. Y segundo, no es posible que si uno ve una foto de un niño del Chocó, de un niño de Medellín, de un niño de Bogotá y de un niño de Soacha, que hace la diferencia para que los tres primeros valgan 3 millones al año la educación de esos niños, porque eso es lo que le gira a la nación a estos tres primeros. Pero a Soacha le giren de la forma más descortés y más desobligante por cada niño 1.700.000, siendo la más grande vulneración de los derechos humanos de los niños en nuestro territorio, cuando los derechos humanos deben garantizar la igualdad y la equidad. En el municipio de Soacha, la nación viola flagrantemente los derechos humanos de nuestros niños, de esos más de 100.000 niños del sector escolar. 3, 2, 1. Gracias.